Estudiante Nicole. Ay, estudiante Nicole. Muy aplicada esa chica. Pero un poco inquieta. Tranquilita Nicole, escucha. En una fracción, ¿cómo se llama el número que coloca en la parte inferior? Tres, dos, uno, ¡eh! ¡Dilo! ¡Ay, Dios mío! Oiga, pero qué desea en su pupitre, por favor. ¡Mita! ¡No! ¡Mita! ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! La décima no es la del cuatro. La del cuatro. El poder de la torta. La décima es la Navidad, de Borayán Nicole, ¿tú sabes? Bueno. ¡Vendiste! Ay, ay, perdimos un estudiante de los guerreros. Vamos a ver, entonces. Ahora le toca el turno a Valeria. Escucha bien. Luego de esa repetición. La pregunta es, en una fracción, ¿cómo se llama el número que coloca en la parte superior? ¡Tres, dos, uno! ¡Número dos! ¡Eso es! ¡Correcto! ¡Alto honor! ¡Fredito! ¡Fredito!